En un cariño, en un cariño De Dios apretado, de mi vida no lo más Cuanta mi fe, precioso regalo Precioso regalo En un cariño negado, y gran salvado de mi amor Hermoso cariño, hermoso cariño Y el dolor y dolor y dolor En un cariño, en un cariño Y el dolor y dolor En un cariño, en un cariño Y el dolor y dolor En un cariño, en un cariño Que estoy dormido Por lo que, por ser muy feliz No puedo gritarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño En un cariño, en un cariño Que Dios apretado No va a daros para mí En un cariño, en un cariño En un cariño, en un cariño En un cariño Y el dolor y dolor